30 segundos para cumplir los 45 del primer tiempo El lateral lo va a hacer Leandro Sosa por aquel lado Se muestra a Winston Fernández, se muestra a Vicente, recibe a Vicente Entró al área, Vicente enganchó, mirá que linda que la hizo, la metió en medio, está ¡Gol! 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 ¡Acebeo! ¡Gol! 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 ¡Acebeo! ¡En todo el punto de penal! Después de una gran, gran maniobra a Diego Vicente ¡Tremenda maniobra a Vicente! Con la elegancia bárbara, dejó a dos, a tres hombres por el camino Maneobrando dentro del área y rastrera la meta en medio Para que entre Acevedo y de primera defina Para marcar la apertura en el espino de este primer tiempo ¡Gana Danubio! ¡Acebeo! ¡Danubio uno! ¡Gran placero! Un golazo con toda la concepción de cómo se generó Magistral Vicente Una jugada de otros partidos, de otros campeonatos De otros países, si se me permite La elegancia, la categoría de Vicente Para ingresar al área y habilitar a Acevedo Que tuvo nada más que empujarla Y bueno, al fin rompimos la galleta Uno a cero Y es justo, Juanca Tenía que llamarse Diego, ¿eh? Una maradoniana de Vicente en área Pasa al medio para Acevedo Que conquista el quinto gol en el campeonato El número 19, Danubio Que pega primero y pega mejor en el torneo ¡Vamos, Danubio! ¡Todavía! ¡Contame, Alvarito! ¿Cómo se vivió este gol? Una vida enorme, toda linchada Conquista, feliz Le llevamos los tres puntos para la curva Esperando el segundo tiempo Y justo la pelota la tiene el Coco Conde El golero menos vencido del torneo Que va a devolver Los danubianos y nuestro rincón más famoso Pejadría La Franja Un clásico danubiano Siempre empezó el 8 de octubre Pejadría La Franja como Danubio Fanático Y se viene Facundo Silvera en cancha Le va a pegar, le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol Cabrera! ¡Gol! ¡De Danubio! ¡Michael Cabrera! El golpe de cabeza después de una gran, gran jugada Un gran remate de Facundo Silvera De afuera del área La pelota que da en el horizontal Nada para hacer Para el arquero La Foria Que se ve sorprendido Y en el rebote Entró Michael Cabrera Que con golpe de cabeza Ante la pasividad de la defensa de Rampla La manda al fondo del arco Para marcar el segundo En 18 minutos Gana Danubio 2 Rampla 0 Bueno, comenzamos a cerrar el partido Y yo decía en el comentario Que bien que le bendiga un gol a Michael Cabrera ¿No? Que estaba en deuda Que estábamos recordando Aquel gol con Central Español Y ahora le tocó mojar Una jugada previa Impensada Buen remate de Facundo Silvera Que pegó en el horizontal Sacudió el esqueleto De la última línea de Rampla Y Michael Cabrera de cabeza Vence al buen arquero La Foria Para poner la tranquilidad Un 2 a 0 Que comenzamos a soñar con los 3 puntos Mientras nos adornaba un poquito La preocupación de Acevedo Sacudió todo Facundo Silvera En flor de remate Para mí fue pal y red por las dudas El Gitana la mandó adentro Pasada ganaba a Danubio 2 a 0 Gol número 20 en el campeonato Vamos, Danubio todavía Contame, Alvarito Contame, ¿cómo se vivió este segundo gol? Una alegría enorme Favorando a la verdad Con la ilusión intacta De seguir con chance A la isla de Nubio A la gente nunca se tuvo que ir Entonces dices Para mí me llaman Y miraba